9 y 25 hay una entidad muy bonita y muy importante en el valle del cauca es una entidad de promoción es una entidad que busca consensos es una entidad que le grita a colombia y al mundo todas las oportunidades que hay en nuestro valle en nuestro pacífico en nuestro país se llama justamente Pro Pacífico me da mucho gusto saludar a esta hora a su directora ejecutiva María Isabel Ulloa María Isabel un gusto saludarla y tenerla por aquí Hola Juan como estas que bueno gracias por la invitación y que es rico saludarte Pro Pacífico ha venido articulando uno de los ejemplos más bonitos de diálogo entre sectores diversos en la sociedad colombiana con un proyecto que se llama Compromiso Valle es un proyecto en el que terminaron del mismo lado algunos jóvenes que estaban en la primera línea con empresarios vallecaucanos conversando trabajando y acordaron propósitos comunes para sacar adelante al valle y ahora desde Pro Pacífico su voz es muy significativa para aportar luces en ese debate que se armó en Cali frente a la declaración como patrimonio de la nación por parte del gobierno del monumento a la resistencia en Puerto Rellena un sector de Cali dice que es una declaratoria importante y otro sector dice que es una ofensa que aumenta las heridas que recuerda el dolor y el sufrimiento de muchas familias cuando el vandalismo hizo de las suyas y causó tantas complicaciones en Cali la voz de Pro Pacífico es muy importante Marisabel ¿qué decir frente a ese debate? Bueno Juan yo creo y gracias en verdad por este espacio nosotros desde Pro Pacífico y después de estos tres años y medio en el marco de Compromiso Valle que es una iniciativa que nos ha enseñado que desde la unión pero también desde la diversidad podemos accionar, podemos conversar, podemos hacer que las cosas pasen y eso es Compromiso Valle más de 70.000 participantes, más de 700 empresas de todos los tamaños, 3.600 empleos eso es la demostración, son cosas, hechos complejos para los que creen que solamente es hablar y hablar y hablar y creo que la COP hoy nos demuestra que los caleños si nos podemos unir yo sobre el monumento creo que tenemos que decir y eso es un hecho, el monumento está ahí y hay unos trámites legales que el Ministerio de Cultura hace, la alcaldía tendrá que hacer pero el llamado que nosotros hacemos es no usemos esa declaratoria como un motivo más para ponernos en bandos opuestos en este país y en esta ciudad que por todo nos ponemos en bandos opuestos esto no puede ser el ejemplo, estamos en la COP Cali ha demostrado que puede apropiarse de esta ciudad en el marco de su diversidad siendo las que somos hoy, no la de los 70 sino la de hoy ese es un hecho, lo que sucedió, que hay heridas que aún todavía no se sanan y yo creo que hay heridas en todos los sectores los sectores que no quieren el monumento, los sectores que sí lo quieren y eso no lo vamos a cambiar pero el llamado que nosotros debemos es no utilizar eso para buscar más razones para seguirnos odiando para seguirnos en lugares opuestos Cali hoy, el alcalde lo ha dicho él ha hablado de reconciliación nosotros hemos hablado de unidad y Compromiso Valle es la demostración de que sí se puede personas, presidentes de compañías muy importantes son líderes, algunos de la primera línea otros no de la primera línea estamos trabajando juntos Juan, yo te quiero contar que este fin de semana tuvimos en ese circuito de la biodiversidad un pabellón Compromiso Valle, Pro Pacífico donde tú veías el presidente Carvajal caminando por ahí y al lado el líder social de Siloé o el Distrito de la Blanca eso es lo que tenemos que contar no quedarnos pegados si sí es su honor a la sanatoria porque sobre patrimonios hay un montón de patrimonios que yo no estoy de acuerdo también no me significa nada para otras personas sí, no nos peguemos ahí Juan, yo creo que ese es el llamado es un llamado que viene desde Pro Pacífico y con la autoridad moral que da todo el trabajo avanzado con Compromiso Valle Marisabel, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y habernos dado estos minutos Juan, a ti muchísimas gracias por esta invitación te esperamos otra vez en Cali que sé que has estado oyendo mucho y a todos Cali es donde debes estar y acá lo seguimos esperando siempre con COP y sin COP muchas gracias Marisabel por supuesto esta semana también estaremos en Cali hemos estado la semana pasada la semana anterior nuestros compañeros están haciendo todo el cubrimiento de la COP y claro que esta semana volveremos a Cali para acompañar el avance de esta muy importante cita multilateral gracias Marisabel 9.30 minutos la FM de RCN medio siglo de experiencia